... Una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio. Quien les habla, Rodolfo de Paoli. En los comentarios, el señor Latorre, Diego Latorre. Hola Rodo, una felicidad de estar acá. Un saludo para todos los que están aguardando este partido. Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo. Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? Tengo el presentimiento de que este va a ser un grandísimo partido. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. La orden del juez y el partido que ya comienza. Pique, Jordi Alba, Griezmann. La aleja de su área. Busquets. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Y el árbitro, la cobra, es tiro libre. Esta sí que es buena, eh. Esta sí que es peligrosa. Viva el fútbol, viva el fútbol. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Han abierto el marcador en los primeros minutos. ¡Gol! William Muniain busca meterla le pegó perfecto el arquero no tiene problemas Sergio Roberto ahí está el cabezazo le faltó precisión para definir al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo Griezmann Sergio Roberto Griezmann ese balón no llegó a bajar lo suficiente fue un buen intento quizás merecía más Suárez fue bueno el intento pero la defensa estuvo mejor Muniain Griezmann salen de contragolpe está generando un buen ataque atento la pelota es de arquero Griezmann no no hasta ahí llegó nomás pierden la pelota la entrada es dura el árbitro da tiro libre el árbitro se la acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada atención esto es bueno tienen otra chance tienen otra chance puede estar el gol buena chance para la contra le pegó nomás estaba tan ansioso por meterla que terminó rando le faltó un poquito más de serenidad y convicción estaba bien ubicado para cortar buena intervención la pelota sale será saque de arco Jordi Alba pique Busquets cuidado cuidado este avance puede ser peligroso otra oportunidad y si se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad la iban a perder seguro toca y toca pero sin profundidad por el momento Suárez Messi Suárez buen despeje estuvo rápido y atento Muniain Raúl García cuida la pelota y la maneja con paciencia pero lejos del arco rival firme para defender Messi Suárez le pegó es cierto fue un disparo violentísimo pero lo trajo complicaciones para el arquero Martínez recupera la pelota Muniain falta de infracción hay tiro libre Raúl García ahí la tiene puede venir el gol se reanuda se reanuda el juego desde el lateral cuidado cuidado este avance puede ser peligroso el arquero desvía justo la pelota gran respuesta buen despeje estuvo rápido y atento para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor 15 minutos de la primera parte Raúl García le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas los de arriba tienen que moverse un poco más los laterales tienen que defenderse si no por más que toquen y toquen la van a seguir perdiendo y le da duro esa pelota es demasiado fácil para el arquero pelota fuera lateral hay peligro otra vez firme la defensa hoy están tremendos Griezmann William no señor ese pase nunca llegó a destino Muniain y un corte fenomenal Suárez allí están despejándola cuidado cuidado este avance puede ser peligroso salió y es saque lateral Messi aleja el peligro por ahora atención señores amigos del fútbol nueva oportunidad a balón detenido sigue gran chance gran ocasión intercepta justo a tiempo Raúl García hay tiro libre amigos del fútbol no lo dejó avanzar corta el avance muy atento Sargi Roberto escucha escucha demor mucho la gente no está conforme es importante mantener la posesión pero si en ningún momento buscas lastimar al rival ¿de qué te sirve? forzaron otro saque desde arriba buen trabajo de equipo maneja bien la pelota pero le está faltando profundidad ahí va con el remate fue buena la intención pero no acertó el arco a veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia William aleja el peligro por ahora Messi Sargi Roberto allí está quedándose con la pelota Nelson Semedo Sargi Roberto saque desde la banda cuidado cuidado este avance puede ser peligroso se la pasa el arquero Busquets Griezmann está generando un buen ataque atención que busca un compañero gran oportunidad tienen otra chance puede estar el gol esa pelota se fue demasiado alta le faltó precisión al remate nada más ni nada menos el contraataque fue excelente solo le faltó una definición acorde Messi Griezmann llega justito para cortar gana el balón poniendo la pierna ahí que flojito el pase gran atajada del arquero pero no ha pasado el peligro tiro de esquina la juega la juega por el medio intenta mantener la pelota Muneain cuida la pelota y la maneja con paciencia pero lejos del arco rival es muy hábil con el balón pero lo marcaron muy bien William fue un buen intento pero la defensa estuvo mejor pique así se protege el arco Nelson Semedo Busquets Messi el juez considera que simuló la infracción gana el balón poniendo la pierna en jugadas como estas el arquero demuestra su calidad Muneain aleja el peligro por ahora Messi Griezmann la juega por el medio desviado el remate por la izquierda bueno se tuvo fe el hombre no fue malo el intento pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más Suárez Griezmann firme para defender William sigue gran chance gran ocasión avanza se viene por el costado puede venir al centro saca el centro está claro no fue de sus mejores definiciones sin dudas muy mal le pegó esa pelota es intensa es intensa la marca no lo dejan pensar corta el avance y recupera la pelota impecable Sergio Roberto gran corte intercepta y gana el balón cuida la pelota y la maneja con paciencia pero lejos del arco rival no señor ese pase nunca llegó a destino Sergio Roberto Griezmann falta infracción hay tiro libre Sergio Roberto cuidado cuidado este avance puede ser peligroso lee bien la jugada y corta ese pase allí le están marcando la infracción arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado esto sigue 1 a 0 y nos acercamos al final por favor muy malo ese pase recupera la pelota y busca adelantarse golazo 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 go 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 una definición inolvidable una definición magnífica que calidad tuvo no dudó para nada un remate estupendo agarró desprevenido desprevenido al arquero que nunca imaginó que iba a darle al arco desde ese ángulo golazo 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 Raúl García Ahí la tiene, puede venir el gol ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante, amigos Estuvo presionado Pero definió como los que saben Eso todo bien En el instante que vio el hueco, no vaciló Fue puro instinto Busquets Jordi Alba Griezmann Ahí está Prueba suerte de lejos Griezmann Estaba atento para cortar Se fue rechazada por un defensor Atención, así viene el centro Están presionando muy bien Esto es córner, sí señor Tiro de esquina Buen centro al área Se fue allá lejos A la tribuna Qué oportunidad perdieron Por favor La cara de los jugadores Lo dice todo Dejaron pasar una chance Clarísima Allí está quedándose con la pelota Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Raúl García Salió por la línea de fondo Esto sí que saque de arco Dos minutos más de tiempo adicionado Y un corte fenomenal Sergio Roberto Busquets Es intensa la marca No lo dejan pensar Griezmann Busca meterla No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Tiene algunos problemas Para mantener el balón No señor Ese pase nunca llegó a destino Es intensa la marca No lo dejan pensar Recupera Recupera la pelota Muniain Griezmann Griezmann Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Un solo gol de diferencia Un solo gol de diferencia Es intensa el final de los primeros 45 minutos Es intensa la marca No lo dejan pensar Muniain Raúl García Raúl García Se tiró de palomita Esa pelota Se fue demasiado alta Busquets Pique Busquets Se planta bien Y se queda con el balón Busquets Sergio Roberto Messi Tiene la pelota Pero no consigue Lastimar Cuidado Cuidado Este avance Puede ser peligroso Rechaza el balón Para salir del agua Nelson Semedo Es intensa la marca No lo dejan pensar La pelota salió Y es saque lateral Griezmann Salen de contragolpe Sergio Roberto Messi Buena pared Le faltó decisión En esta jugada Es muy difícil Hacer un gol desde ahí Hay que ser Exageradamente optimista Para creer que es posible Meterla Tiene que parar la pelota Y buscar otras opciones Gana el balón Poniendo la pierna Limpio quite Sargi Roberto Griezmann Y si Se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Es intensa la marca No lo dejan pensar Un poquito fuerte Atravar esa pelota Es infracción Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Hay tiro libre Amigos del fútbol No lo dejó avanzar Martínez Martínez Esto es bueno Puede ser gol Corner Dice línea Tiro de esquina La juega por el medio Nada de qué preocuparse Muy desviado Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? William Raúl García Messi Quedó por delante Del último hombre Es fuera de juego A mí me quedan algunas dudas Me gustaría ver la repetición Sergio Roberto Corta el avance Y recupera la pelota Impecable La tocó por encima Falta Tiro libre Nada que discutir Messi Firme y atento Para despejar Hay tiro libre Hay tiro libre Amigos del fútbol No lo dejó avanzar Ya tuvimos Una hora de juego Gómez Lindo espacio Encontró por ese lateral Golazo 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 Viva el fútbol Viva el fútbol Golazo Impresionante Definición Se encuentra Con el empate Y ahora Y ahora Quiere ganarlo ¡Gracias! Busquets Griezmann Jordi Alba William Está generando Un buen ataque Pierden la pelota El árbitro Le da un tiro libre Peligrosísimo Atentos A lo que pueda pasar En esta jugada Un disparo Demasiado elevado No lo pueden creer Ni los hinchas Ni el técnico Tenían todo a favor Y se equivocó De manera increíble Sergio Roberto Remata al arco Fue buena la intención Pero no acertó al arco Es obvio Que vio el espacio Para patear Sabemos que no era sencillo Anotar desde esa distancia Raúl García Intenta mantener la pelota Martínez Raúl García Muy buena reacción Muy buena reacción del arquero Para salvar la pelota Nelson Semedo Dembele Busquets Sergio Roberto Avanza muy decidido Se va solo contra el área Puede ser el gol Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector De la cancha Cuidado Cuidado Este avance Puede ser peligroso Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Pelota Pelota afuera Lateral Otro saque de banda Escuchan Escuchan Demor mucho La gente no está conforme Es importante Mantener la posesión Pero si En ningún momento Buscas lastimar al rival ¿De qué te sirve? Fue bueno el intento Pero la defensa Estuvo mejor Recupera la pelota Y busca adelantarse Busquets Raúl García Está más atento Que todos Y recupera el balón Atención Que busca un compañero ¡Ay! ¡Qué flojito El pase! ¡William! ¡Gómez! Parecía buena La jugada Pero no le encuentran La vuelta Para lastimar Está bien plantada La defensa rival Sergio Roberto Cuidado Cuidado Este avance Puede ser peligroso Allí va Directo al área La saca lejos Bien lejos Gómez Gómez No señor No señor Ese pase Nunca llegó a destino Gómez Está solo Tiene que ser gol Fue bueno Sarmiento ¡Sargi Roberto! ¡Buen trabajo de equipo! Pierden la pelota Raúl García Gómez La intención Recupera la pelota Recupera la pelota Griezmann Nelson Semedo Nelson Semedo Griezmann Griezmann Desviada 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 Muy desviada Esa pelota Fue un contraataque Perfecto Casi consiguen El gol Sergio Roberto Martínez Martínez Por el bien El cuerpo Limpio Sin falta Y se lleva la pelota Se va Solo Contra el área Puede ser el gol Nelson Semedo Griezmann No señor Ese pase Nunca llegó a destino A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol ¡Qué linda palomita! Se va Por encima del travesaño Mira el cielo Buscando alguna explicación Se equivocó En el momento Menos indicado ¿Tendrán otra oportunidad Como esta? Nelson Semedo Se viene el centro Cabezazo Terrible La controla Sin problemas Dembele Se lanza Con todo el ataque ¡Qué buena pelota Amigos! Esto se termina Y todavía está Para cualquiera Se animará Alguien Sobre el final Diego Latorre Tienen que intentar Tienen que intentar Otra cosa Generar aunque sea Una última llegada Que pueda terminar En gol ¡Ay! ¡Qué lástima! Se va a largar Esa pelota Falta Tiro libre Es lo que está Marcando el árbitro Tremendo centro Busquets Busquets Siguió atento La jugada Y la cortó Justo a tiempo Muy bien por él Busquets Gana el balón Gana el balón No se deja engañar Raúl García Gómez Aduris Ahí la tiene Puede venir El gol Pique Fue bueno el intento Pero la defensa Estuvo mejor Dembélé Gana el balón Poniendo la pierna Limpio quite Raúl García Le quede una vez más ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Lo dieron vuelta! ¡Y parece que se van a quedar Con un triunfo inolvidable! Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Busquets Sergio Roberto La entrada es dura El árbitro da tiro libre Busca con el centro Salen de contragolpe Raúl García Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Sergio Roberto ¡Gol! 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 Con esta ráfaga goleadora dejó en silencio a los hinchas del equipo rival. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Esto es bueno! ¡Puede ser gol! ¡Intenta! ¡A Duris! ¡Mira el reloj y marca! ¡También lo miro al árbitro! ¡El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado! ¡Qué enorme partido nos regalaron! ¡Gran partido! ¡Lluvia de fútbol! ¡Lluvia de goles! ¡Han igualado! ¡Aquí! ¡Aquí vivió el fútbol!